Bueno, vamos a ver la movida entre Dalas y Derimo A, que básicamente es casi por lo que he abierto directo, he abierto directo por este tema y por el tema de que el otro chico, como se llamaba, Temo, ¿vale? Temo, porque es como Telmo pero sin la L. Temo ha subido un vídeo dando más explicaciones, me han dicho, no sé si será verdad o me han troleado, ahora lo veremos. Javi, increíble lo de Nisaster, lo siento Xavi, lo siento Xavi, date cuenta amigo y además a mí me parece guapísima y lindísima Nisaster, date cuenta Xavi, bandera roja, te lo está diciendo el tiempo, un beso Xavi, no me odies, no me odies, no me bloquees. Si se puede Javi, directos tuyos o vídeos tuyos que pondrás en estreno, ah vale, si lo voy a poner en estreno si se puede, pero claro, un vídeo que ya lo he puesto, que ya está público no se puede, pero bueno ya está, yo os mando luego para allá y ya está. Vamos a ver lo de Dallas, la verdad es que os tengo que decir una cosilla sobre este tema, sobre el tema, a ver, ¿podemos poner esta pantallita? Sí, está perfecto. Sobre el tema Dallas y Jerry Moa, os tengo que reconocer que quitando, y tengo mi duda de si lo he hecho en todos, porque no sé si lo he hecho con Jerry o con Naim, ¿vale? Pero quitando algún resumen, quitando algún resumen que hemos hecho en el canal principal, tal vez, de cuando él hizo debates con Jerry, no estoy muy puesto en el lore entre Dallas y Jerry Moa. De hecho, creo que ustedes, bueno, soy mi audiencia y vais a estar un poco más o menos igual que yo, así que vamos a intentar pillarlo y ya está. Le he pedido a Luares que me lo tenga todo recopiladito para intentar pillar el contexto, pero si se me escapa algo, por favor, os agradecería que mandaseis un super chat o lo que sea para corregirnos o contarnos algún dato que nos falte, ¿vale? Pero ni me conozco bien el lore de esta chica, de Jerry Moa, un poco ahora, lo de Cry y demás, y sí que algunas cosillas sobre ella hemos comentado en los noticieros, ¿vale? De manera muy escueta, ¿vale? De manera muy escueta, pero no sé el por qué de la pelea de ellos. O sea, entiendo que Javi hablará de 8, ¿ha pasado algo nuevo? ¿Ha pasado algo nuevo con 8? A ver, entiendo que la movida y la pelea será porque Dallas le hace vídeos a Jerry, ¿no? Me imagino que irá por ahí el tema y a Jerry no le habrán sentado bien los vídeos. No lo sé si es por eso, ¿eh? No sé si es por eso, pero bueno, Cry también le hacía vídeos y sin embargo con él se ha shipeado, ¿no? Cronológicamente, todo comenzó en realidad hace un mes que Jerry se metió con las cap-hoppers, que son demasiadas, y la están exponiendo. Nunca debió meterse con ellas. Dallas llegó a un hilo que ya vimos y al que Dallas respondió luego de ver la actitud de Jerry. A ver, abro hilo, dando contexto de lo que está pasando con Jerry Moa. Vale, pero esto es el 16 de febrero, ¿no? Me imagino que esto será hoy, ¿no? Bueno, pues Jerry Moa, esto creo que lo vimos ayer, ¿no? Lo de la fan que se corta un poco ahí y se hace una herida, ¿no? Compárenlo con cómo actuó Dallas cuando se cortaron su nombre. Ah, vale, sí, lo comentamos cuando se cortaron el nombre. No, no fue el nombre. Lo de Dallas creo que fue que se hicieron el dibujo de Dallas Calvo. Lo estuvimos comentando, no sé si fue aquí, creo que fue en un noti. ¿Qué dice mi Luare? También agregue al dot el tuit de la nueva Funa. ¡Ah, muy bueno eso, Luare! Te lo iba a decir esta tarde. Muy bueno eso, muy bueno eso. Saqué alguna captura, sí. Le están sacando ahí un montón de cosas. Lo vemos, lo vemos. Sí, 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 sí. Sí, la actitud completamente diferente. Dallas recibió. Dallas cuando alguien se corta su nombre. No lo hagáis, tíos. Jerry Moa, le voy a cagar la vida a un menor de edad porque no tengo conocimiento de mi alcance público y voy a pagar... Sí, sí, lo estuvimos viendo ayer lo de Jerry. Vale. Asco de señora, manden toda la info que se viene vídeo sobre esta ridícula. Déjame escribirte por DM. Puedes mandármelo por DM si quieres y te leo, pero no voy a aceptar la solicitud porque no hablo con menores. Ajá. Oye, Jerry Moa, querida estafadora, maltratadora y mitómana. Sé que te duele mucho en el ego, pero tus canciones dan asco. Tú como persona lo das. Sé que te arde que diga que tienes autotune, pero lo tienes. No eres cantante, solo una farandulera que quiere fingir serlo. Y eso de las orgías, dime tú de dónde te lo sacaste. Porque hasta donde yo sé, la única... Un beso, Juanolo, muchas gracias. Que se queda embarazada del vecino teniendo novio fuiste tú. Así que, y aunque me las montara, sigo sin entender qué tendría eso que ver con tus canciones de mierda. Ahora, corre a ensayar para intentar subir un acapella fingiendo tener buena voz. Que tus canciones patéticas, hablando de meterte drogas, las que te metías mientras supuestamente estabas embarazada de Naim, según tú misma, seguirán siendo y son basura que promueve la más decadencia de esta sociedad. Que no sabes hablar de otra cosa, todo lo que está mal lo eres tú. Y pone esta captura del autotune. Quizás de tanta orgía ya se quedó loco. Vale, Dalas ha dado por aludido con esto. Quizás con tanta orgía ya se quedó loco. Y Yerimuá le contesta. Oye Dalas, no me refería a que tú eras el que hacía orgías. Me refería al otro con el que estabas hablando de mí. Yo que vergas voy a saber de tu vida. Y te juro que me valen mucha verguita. Igual si te sirve ponerte el saco para hacer otro vídeo de mí, adelante. Besos a mi fan número uno. Y dice Dalas, eres tan narcisista que te piensas que todo lo que se hable de ti es tu fan. El otro pedo de Danny Flow se puso a decir que tú no llevabas autotune. Encima mentiroso. Ah, amigo. O sea que también viene porque se habló de Yerimuá en el debate. Y Yerimuá ha visto el debate y por eso está haciendo alusiones a cosas del debate. Así que o eres una mentirosa o eres sorda. Tal vez tu cerebro es como un coco. Hay una fina capa de materia gris en el borde, pero por dentro es solo como agüilla. Luego opinó del clip de Yerimuá cantando sin autotune en el que canta horrible. A ver, quiero escuchar eso. Ahí tenemos a Yerimuá sin autotune. A ver, vamos a escucharla con... Ajá, vamos a compararlo. Más o menos. A ver, más o menos igual. A ver, si os digo la verdad, si os digo la verdad, podría parecerse bastante. Tengo mi duda de si tiene autotune o no, ¿vale? Pero me sigue gustando más esta. La Larisa tiene un toto que se lo quiero comer, la Larisa tiene un toto que se lo quiero comer, se lo quiero azotar. Diablo, ese totito está grandote, mamacita. Quiero darte por el culote que tienes. Dale, mueve el toto, dale, mueve el toto, dale, mueve el toto, dale, mueve el toto, muéveme ese culo. Dale, mamacita. Mío, madre, me estoy viniendo. Buena, que está bien rica, que tiene un culo increíble y unas tetas increíbles, Dios mío santo. Muy bien, perfecto. A ver, está regulín, yo a lo mejor no soy yo nadie para señalar a esta chica, ¿vale? Por su autotune, pero bueno, está regulín, ¿no? Las cosas como son. Está un poco como Kiko Rivera. Niños dicen que Yerimoa canta mejor que Adele. Comparad lo de Yeli, del clip anterior, con Adele. A ver, no tiene copy. A ver, Adele, vamos a escuchar Adele. Se parece la voz incluso, ¿eh? O sea, sí, la verdad es que creo que cantan bastante igual, ¿no? A ver, si tú cierras los ojos no las diferencias a ninguna de las dos, ¿eh? A ver, voy a intentar averiguar cuándo es Adele y cuándo es Yerimoa, ¿vale? Voy a intentar diferenciarlo. La Liza tiene un toto que se lo quiero comer. La Liza tiene un toto que se lo quiero comer. Se lo quiero soltar. Diablo, ma, ese totito está grandote. Mamacita, quiero darte por el culote que tienes. Dale, mueve el toto. Dale, mueve el toto. Dale, mueve el toto. Dale, dale, mueve el toto. Muéveme ese culo. Muéveme ese culo. Muéveme ese culo. Dale, dale, mueve ese culo. Dale, mamacita. Mío, madre. Me estoy viniendo. Buena, que está bien rica. Tiene un culo increíble y unas tetas increíbles. Dios mío santo. Olé, olé. Olé y nos funaron a todos, nos funaron a todos. Madre mía, ¿eh? Madre mía, madre mía, cómo está la cosa. A ver, acá, niños, ¿qué dice, Cirule? Javi, deja de aguantarte la risa, se te ve en la cara. ¿Tú crees que no estoy comentando este tema en serio? ¿Con la seriedad que merece? A ver, acá, clip de niños diciendo que canta mejor Jerry que Adele. A ver, esto es subjetivo. ¿Jerry Mua o Adele? Jerry Mua. Jerry Mua. Jerry Mua. Para mí Jerry Mua. Jerry Mua. Jerry Mua. Jerry Mua. Jerry Mua. ¿Por qué? Eh, pues están chidos rolas. Canta mejor, ¿no? Simón. ¿Sabes? No, conozco. ¿No conoces Adele? No. ¿Quién canta mejor? Jerry Mua o Adele. Javi. Uf, estarás cerca de donde ocurre todo lo de Daniel Sancho. Que va, Mauricio está a tomar por culo. Es como si me dices Sevilla-Barcelona. Y además creo que es más o menos la misma distancia, si no me equivoco. Está lejos, está lejos. Eh, donde está Fran no tiene absolutamente nada que ver. Vamos, literal, eh. Como Sevilla-Barcelona creo que mirármelo, si alguien me lo quiere mirar. Pero creo que más o menos. Bueno, en fin. Esto es muy subjetivo, pa' gustos colores, ¿no? Cinti, guapísima, un beso. Los niños con la percepción de la realidad completamente alterada. Estos son los mismos que andan defendiéndola aquí en Twitter. Neuronas en negativo tienen antineuronas. No, hombre, no. Hombre, yo creo que son opiniones subjetivas y ya está, pa' gustos colores. Luego da la crítica a la música de peso pluma. Y Jerry se mete indirectamente con él diciendo que solo los mexicanos pueden opinar de los narco corridos. Música con apología al narcotráfico. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Solo los mexicanos podemos criticar los narco corridos. ¿Qué huevotes de gente del primer mundo de venir a decirnos que escuchar o no? Ábrase a la verga. Bueno, pero ¿por qué luares damos por hecho que esto es respondiéndola a Dalas? A lo mejor es en general, ¿no? ¿100% esto es a Dalas? Dime la definición de ser una penosa. Acá subí un vídeo. ¿Llora en Cristóbal Colón? ¿Qué? A ver, a ver, pero esto no me la... ¿No se puede ver esto? Sí, 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 sí. Jerry, ¿qué basura vas a estar hablando tú sobre el primer mundo cuando literalmente vives como una reina en México que no sales a la calle sin calcetines de Gucci? ¡Cállate la boca! El vídeo de Dalas a peso pluma fue criticado, criticando directamente los narco corridos. Ah, es que no lo vi, no lo vi. Vale. Tío, pero es que, madre mía, lo que mueve, lo que mueve la Jerry Mua, tío. O sea, es que, madre de Dios, madre de Dios. 20.000 likes, tú, el tuit. Ya da la review, la suerte del cry no la vas a poder tener tú. Me vomito antes de estar a menos de 100 kilómetros de esta señora, no gracias. Después de la respuesta de Jerry a Dalas, este entra en su directo y ella intenta bloquearlo. A ver, a ver, a ver. Aquí está tu mayor fan y es Dalas. O sea, ¿está en mí en vivo? O sea, anoche puse el clip en Twitter de la movida, ¿vale? Básicamente, básicamente puse el tuit del clip. Vamos, justo antes de acostarme porque pasó todo y lo puse para dejaros ahí el chismecillo, ¿vale? Y bueno, se vino un poco arriba a Jerry. Vamos a escucharlo un poco. Por eso nunca te vas a ganar un pinche premio en ningún Gaslam, por eso no te invitan a nada, por eso nadie te pela. Todos te odian, güey. Nadie te soporta. Tu vida es hablar de los demás. ¡Qué miserable eres! Búscate una puta vida, ¿sí? Completamente. En serio. Andar dando críticas. Completamente exatada, ¿eh, la Jerry, eh? Te digo algo, por eso la gente quiere más a Craica a ti. Mil veces, güey. Y no se trata porque Craiza mil veces más guapo que tú. Porque estás por la verga, así te operas la cara mil veces. Mira, así te operas la cara mil veces vas a seguir igual de culero. Sí, porque no porque estés güero. Estás guapo, estás por la verga, mi hijo. Número uno. Número dos. Número dos. A nadie le importa tu puta opinión. Tus videos cada vez van más abajo. Así hables de mí, así hables de quien sea ya real. YouTube, tus videos de YouTube están pasando la mierda. Para ti lo más relevante es hacer debates. Y lástima que el pendejo Dani Flote dio el debate. No se dio cuenta que debatir contigo es perder su tiempo. Al Dalas, no. A ver las cosas como son, ¿no? O sea, realmente al Dalas de visitas no le va mal, ¿no? Dice, lo más relevante son tus debates. A ver, realmente. Medio millón. El de Comanche, 700.000. El de esta ya va para el millón. Casi para el millón. 800.000. 800.000. Joder. Ya quisiera estar yo ahí en... Así cuando estoy en la mierda. Joder, coño. Tú. A ver. No le va. Le va como siempre, ¿no? En realidad. Le va como siempre, ¿no? En realidad. O sea, ni ha subido ni ha bajado, ¿no? Le va igual, ¿no? Siempre hace medio millón mínimo. A ver, a lo mejor ha habido alguna época de polémicas puntuales que cada vídeo sí o sí era más de un millón o dos, ¿no? Pero creo que son momentos puntuales de las polémicas como los tenemos todos, ¿no? Evidentemente a otra escala. Pero es como, por ejemplo, yo hay veces que tengo una época que tengo buenos vídeos, ¿no? Con buenas polémicas y de repente todos los vídeos 50.000, 100.000 visitas, ¿vale? Va a venir peso pluma al Festival Aldeviña. Maldita sea Javi. Solo oí un poco de su música y me fui a vomitar. Tela, ¿eh, marinera? Pero yo no sé eso de que ahora cualquiera sea cantante, tío. Pero sin decir nombres, ¿vale? En TikTok, o sea, chicas de esta TikToker de repente sacan discos y hacen conciertos ahora. O sea, que yo me quedo flipando. Pero vamos, hay algunas que tienen canciones pegadizas. Pero claro, son todas hechas como esta, ¿no? Porque seguramente la Yeri tenga alguna canción que sea así pegadiza, que esté chula o lo que sea comercial, ¿no? Pero realmente cantar, cantar. O sea, tienen seguidores y, ¿sabes? Pero esta chica, ¿cómo mueve tanto? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo en sí? ¿Para que de repente mueva tantísima masa de gente, tío? O sea, es que es bestial, 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 ¿eh? Bestialísimo lo que mueve, ¿eh? O sea, es que no le haces un ratio ni de coña. Ah, ya lo he cerrado. Ni de coña le haces un ratio, ¿eh? Está en mi en vivo, ya le cayó caca al pastel. Quédate. Ay, mana. De veras, no lo puedo creer. Pero, ¿cómo lo saco o qué? Ay, no. Ya llegó la peste negra. Ya llegó la gripe española. ¿Cómo lo saco a la verga? Ya llegó la tuberculosis de chava. Ah, que tiene un Lee Fan Video Hecci. Ay, no. De veras. Yo no sé cómo pueden haber españoles tan lindos, tan agradables. Tan hermosos. Tan papacitos. Y luego está ese hombre que está nomás chingue, 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 chingue. ¿Cómo lo saco a la verga de aquí? Ni me aparece. A ver. Órale, cabrón. Vuelveme a comentar nomás para que te bloquee ya de una chingada vez. Órale. Vuelve a comentar. Órale, órale, órale. Vuelve a comentar. Pues sí, porque la gente está poniendo que está aquí. Vuelve a comentar porque te quiero bloquear. Por favor. Por favor y gracias. Que aquí mostas no queremos en la fruta fresca. ¿Qué? Y ni modo, bebé. Y ni modo. Pues sí, les decía. Ay, no. Nunca faltan, nunca faltan. Pero bueno, dice... Iván, ¿está por ahí el Iván? Para poner el enlace del grupo de WhatsApp, tío. Ponlo, porfa. Con la cara esa que tienes. Regresando el chisme. Regresando el chisme. El caso es que todo eso... Qué feo que un vato de 30 peleé con una chavita penita ajena. Eso dirá la patética de Tuila, que está ofreciendo una recompensa por la cabeza de un menor de edad. Acaba de pasar una cosa muy divertida. Resulta que la maltratadora, drogadista y estafadora de Jenny Mua anda publicando tweets sobre mí. Algunos sin mencionarme. Y en su live estaba hablando de que Danny Flow me aterrizó. Sí, defendiendo al pedo que le gustan las de 12. Pues resulta que entro a su live y la veo que está diciendo a sus seguidoras que llamen a la policía para decirle a la policía que están acosando a Jenny Mua por publicar fotos de ella desnuda. Lo dice la tipa que tiene un puto OnlyFan. Total, que comento riéndome de ella, diciéndole que seguro la policía va a hacer mucho y se pone a llorar porque me convertí en el protagonista de su live y sus seguidoras con dos DQ solo me andaban mencionando en bucle. Así que me bloquea llorando después de haberme mencionado ella en su directo de mierda. Después de publicar varios tweets cobardes sobre mí, ella se pone a llorar porque me metí a poner un comentario. Y todo esto acompañado de comentarios xenofóbicos de la ridícula esta, metiéndose con mi nacionalidad y mi apariencia. No sabe hablar de otra cosa la desgraciada. Eres el circo entero. A ver, vamos a ver lo que estaba diciendo Jerry, que es lo que tengo aquí en el clip, ¿vale? Por eso nunca te vas a ganar un pinche premio en ningún Islam, por eso no te invitan a nada, por eso nadie te pela. Todos te odian, güey. Nadie te soporta. Tu vida es hablar de los demás. Qué miserable eres. Búscate una puta vida, ¿sí? Te ves bien mierda. En serio. Andar dando críticas. Te digo algo, por eso la gente quiere más a Craica a ti. Mil veces, güey. Y no se trata porque Craiza mil veces más guapo que tú. Porque estás por la verga, así te operas la cara mil veces. Mira, así te operas la cara mil veces vas a seguir igual de culero. Sí, porque no porque estés güero. Estás guapo, estás por la verga, mi hijo. Número uno. Número dos. Número dos. A nadie le importa tu puta opinión. Tus videos cada vez van más abajo. Así hables de mí, así hables de quien sea. Ya real. YouTube, tus videos de YouTube están pasando la mierda. Para ti lo más relevante es hacer debates. Y lástima que el pendejo Dani Flote dio el debate. No se dio cuenta que debatir contigo es perder su tiempo. No eres Dios, no eres juez, no eres... Ay, por cierto, el debate. ¿Cómo fue ese debate? Bueno, sí, está bien. 700 mil visitas. Nadie, eres solamente un idiota con complejo de superioridad porque crees que sabes más que los demás y que porque tú no te drogas y porque tú no tomas y porque tú no escuchas reggaetón y porque tú no sé qué. Güey, te lo juro, eres la persona más cagante del universo. Nadie te tolera. No le invita a nadie. Yo sí le invito jajajia. ¿Qué dice mi Fran? Coño, no me había dado cuenta que eres tú, tú muerto sueño, tío. A ver, claro, evidentemente. O sea, ¿me vas a comparar una gala de los Slam o una velada con ir al santuario? Evidentemente, evidentemente. No, pero aparte, me he quedado un poco tocado con lo que ha dicho, que es esta parte, mira. Dios de YouTube están pasando la mierda. Para ti lo más relevante es hacer debates. Y lástima que el pendejo Dani Flote dio el debate. No se dio cuenta que debatir contigo es perder su tiempo. No eres Dios, no eres juez, no eres nadie. Eres solamente un idiota con complejo de superioridad porque crees que sabes más que los demás y que porque tú no te drogas y porque tú no tomas y porque tú no escuchas. Ayer me hice una prueba de Geneyica y me salió que soy un 50% sevillano y un 30% Lisboa y lo demás de Medio Oriente Gaza y eso. Tengo pecho sevillano. ¿Y por qué crees que es el pecho lo que tiene sevillano? No podría ser una oreja, por ejemplo. ¿Y por qué tú no tomas y por qué tú no fumas? Exactamente, Jerry. O sea, es que está siendo como burla, ¿no? Como mofa de, ay, te crees mejor, ¿por qué no fumas y por qué no bebes? Que ella va siendo apología a la droga todo el tiempo. ¿Qué tenía que ver Cry? Una disculpa a nombre de muchos mexicanos a los que nos da mucha pena este personaje. Somos un país grande y hay mucha ignorancia, por eso mueve. Sí, me imagino que pasará un poco como con lo de Westcorp, ¿no? Un poco con lo de Westcorp, que es impresionante, ¿no? Pero aquí en España también pasa con algunos, ¿eh? O sea, yo he visto algunos personajes que dices tú, tío, cero carisma, cero trabajo, cero personas, o sea, al final malísimas personas y tienen su público. Y tienen su gente que lo apoyan a saco en plan sexta, ¿vale? Y es que, básicamente, yo llegué a la conclusión de que siempre hay un roto para un descosío y algunos rotos tienen muchos descosíos. Por ejemplo, en el caso de Jerry lo veo igual que en el caso de Westcorp. O sea, entiendo que hay muchísima gente que se siente identificada o bien con ella, ¿vale? Pero sí, sí, hacen mucha apología al tema drogas, ¿eh? A temas, ay, me fumo un porro, qué divertido soy, qué divertido fumar porros, ¿no? Me pongo borracha, esto, lo otro. De hecho, me suena que en uno de los directos que hizo con Cry venía hablando de los porros que se fuman, ¿vale? Y algo de que había tenido algún problema con los vecinos porque siempre olía a la planta, marihuana, no me acuerdo, alguna cosa así, ¿sabes? Entonces... Y si hablas de mí es porque te genera, no porque quieras hacer algo al respecto ni porque quieras ayudar a nadie. Quieres ayudarte, deja de operarte la puta cara y mejor ve a defender a los toros, ve a defender a los toros de tu país que están haciendo corridas de toros y están asesinando animales. Vaya populista, tío. A ver, por partes. Mira, y Fran está por aquí. Fran de este tema sabe un montón. El tema de las corridas de por... Bueno, en primer lugar, lo que ha dicho Jerry, ¿vale? Uniendo toda la frase completa, por si hay alguien que ha perdido el contexto, es si quieres hacer algo por ti, deja de operarte la puta cara. Lo dice la que tiene toda la cara operada. Literal. No sé si ahora me habrá puesto lugar en alguna foto. Si eres juez. Yo sí lo soy y yo puedo hacerlo, ¿vale? Pero el tema de los toros no es tan fácil, tío. O sea, a mí no me gusta el tema de las corridas. Yo podría decir que estoy en contra de la tauromaquia, ¿vale? Podría decirlo. De hecho, creo que tengo muchos vídeos estando en contra de la tauromaquia. Pero no puedes coger de repente mañana y decir, vale, prohibido los toros. Vale, se acabó la tauromaquia. Ya no hay más corridas. Eso no lo puedes hacer. Hay una serie de... Hay una serie de... Fran, seguro que me lo sabrías tú explicar mejor que yo, ¿vale? Pero es como una cadena, digamos una cadena, un ciclo que tú no puedes romper de repente. Seguramente sería incluso perjudicial hasta para animales. Hasta para animales. Aparte de un montón de puestos de trabajo y un montón de cosas, ¿vale? O sea, es un tema muy extenso. Es un tema muy complicado. Si queréis, hablamos de eso. Mira, si queréis, uno de los días que esté por allí la semana que viene le pregunto a Fran. ¿Qué opina del tema? Y que me lo explique él bien. Y seguro que lo va a explicar muchísimo mejor que yo. Es muy extenso. He hablado en otros directos de ese tema, pero es muy extenso. No es como... Ay, qué va, los toros. Los toros matan toros, ¿no? Se maltratan los animales y entonces mañana prohibido. No es tan sencillo. No es tan sencillo. No puedes hacer eso. En seco. Te puedes cargar perfectamente el ecosistema de España. Pero la Yeri estaba perdiendo relevancia hasta que se juntó con Cry. Además que para la mayoría de mexicanos, Yeri nos parece una naca. Hay mucha gente que tiene público que entra para ver la barbaridad que dice o la payasada que diga más grande. Sí, sí. Pero sí, sí. El tema ese... Bueno, lo primero es que ha dicho una frase como muy sin sentido, ¿vale? Completamente sin sentido, ¿vale? Y que se deje de operar la puta cara que hace como un poco bueno. Maldita imbécil, idiota. No sirve para nada tu puto contenido. Tú sí no evolucionas. Yo sí cambié. Claro que he cambiado. Y claro que he ido a terapia. Pero no significa que me voy a dejar de tus estupideces. Así que a la verga, vete a la verga si no te gustan los corridos. Si no te gustan los narcocorridos, vete mucho a chingar a tu... En México dice Quintuple, ¿sabe esta que en México también hay gran afición a los toros? Sí, pero... México, país numeral uno en peleas de gallos y es una vergüenza. Para responder hay que saber tu nivel de ignorancia. Gracias, amigo. Pero las corridas de toros en México todavía están activas también, tanto como en España. Las corridas de toros en México también. Mete a España en todo jaja es como la señora que decía que debajas mal a los sevillanos. Por cierto, ese salseo fue buenísimo xddd. ¿Cuál? No sé a qué te refieres. ¿Qué te refieres a lo de Jorge? Cuando me hice la foto con Jorge. Cuando me hice la foto con Jorge. Chia, ¿a esto te refieres? Siempre moviendo el puto avispero tú. En casa, voy a poner la brújula. La zona este del plató, ¿hay que ponerla? ¿Sabes dónde está la zona este de tu casa? Norte, sur, este. ¿Este? Este está allí. Este. Este es Javi Oliver. ¿Hay alguien aquí del este? Este lo conozco. Nada, nada, a ti le dime. A este lo conozco yo. Ahí está el tío. Hay que ser muy falso y muy andaluz. Y muy hdlgp como eres tú. Ya has pasado criticando por activa y por pasiva a esta gentusa. Y te dedicas a vivir de ellos y hacerte fotitos. Menuda escoria andaluza. Vale, muy bien. Pues vale. Madre y nadie te preguntó. Y aquí en México no eres bienvenido. Aquí nos pelas a la verga a todos. Y punto. Eres un puto obsesionado. Y vas a seguir siendo mi pinche hijo. Eres mi pinche perro y me va de verga. Y por eso la gente aquí en México quieren a Cray. A ti no te quieren a la verga. Y nunca te van a querer pinche feo, pinche culero, pinche idiota. Yo creo que ella cuando ha estado diciendo esto. Bueno, pero he visto gente en Twitter. Incluso youtubers que han dicho. Basada, basada, basada. Esa señora está perdida. La semana pasada un juzgado autorizó nuevamente las corridas de toros en Ciudad de México. Y fue lleno total. Pero es que aparte que está mezclando cosas que no tienen absolutamente nada que ver. O sea, yo es que puse este click ayer y no me hacía falta tampoco mucho contexto. Digo, bueno, a ver qué es lo que le ha dicho el Dalas. Drogadista. La he escuchado sin saber sus olores. La he escuchado mil veces hacer apología a las drogas en sus directos. ¿Qué es lo que está diciendo Pixi? ¿Qué estáis todos hablando con Pixi? Iván, ¿qué es lo que ha dicho Pixi? Pórmelo por el WhatsApp, porfa. Sí, sí. Aquí ella como que se viene arriba y se ve como que apapé. Pinche perro, eres mi hijo, eres mi. O sea, se ha venido arriba y se ha sentido basada. Y se ha metido ahí con la cara del otro, con las operaciones que se hace el otro. Que es como, ¿qué importa el físico que tenga cada uno? ¿Y qué importan las operaciones? Pero es que lo peor es que ella está súper, hiper, mega operada. Y no tiene nada de malo. Yo apoyo eso, ya lo sabéis. ¿Qué dijo Pixi? ¿Qué dijo Pixi? Pixi, lo que yo haya opinado, ella te dice lo contrario. ¿Qué es lo que he dicho yo? Lo del tema de las corridas de toros. Pixi habrá dicho que mañana las corridas de toros se pueden quitar. Eso es lo que habrá dicho Pixi. Que le he dicho que se vaya al campo a vivir con los toros y me ha llamado inútil. Se estaba peleando con Iván y la bloquearon. ¿Por qué la han bloqueado? ¿Pero por qué bloqueáis a Pixi? No la bloqueéis, hombre, dejadla. Ella es como nuestra mascotilla. Un beso, Chili, un beso. Mañana lo ves en diferido, ¿vale? Solo fueron insultos. ¿En qué es basado? No, no, porque ella se ha visto así. Eres mi pinche hijo. Ella sola. Jaja, me refería a la esposa de Juanca, pero ese salseo también fue bueno XD. La esposa de Juanca dijo no sé qué de los sevillanos. No me acordaba de eso. Y yo es que tengo tantas, 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 tantas cosas y tantas polémicas en la cabeza. Pues quítaselo, Iván. No bloqueéis, tío. O sea, esa manita rápida bloqueando, naná. Y no sé quién habrá sido, pero bloqueos algo fuerte, spam o algo fuerte. Porque me digan imbécil no se bloquea a alguien, ¿vale? Espérate, voy a quitar los bloqueos. De hecho, voy a quitar los bloqueos a todo el mundo. Voy a quitar todos los bloqueos que haya. O sea, te dijo imbécil la Pixi. Y yo, hay 300 personas bloqueadas en el canal. 300 personas bloqueadas, tío. ¿Pero por qué, coño, hay 300 personas bloqueadas? Pero, tío. A ver, yo no veo. Yo algunas veces en telesalseo sí que veo. En telesalseo sí que, bueno. A ver, también me molesta, ¿eh? En telesalseo también veo que los moderadores banean muchísimo, tío. A lo mejor me dicen tonto el culo y banean, ¿sabes? Y no me gusta. O sea, no me gusta. Sí que es verdad que no podemos permitir las faltas de respeto a otros creadores. Pero a ver, pero a ver. Imbécil. No, yo que sé. Dejarles también, ¿no? Que se mueva el avisperillo ahí, ¿no? Vale, pues ya están las 300 cuentas de Jiren desbloqueadas. Portaros bien, ¿vale? Sí, sí, tío. Súper flojo. A ver, en telesalseo lo entiendo un poco porque es otro público diferente. Pero aquí nosotros tenemos la piel un poquito más gruesa, ¿no? Porque haya dicho imbécil. A ver, si nos insultan a mi Alibán, nos zuda la polla. Y pinche con complejo de superioridad. ¿Entendiste o no entendiste? Por eso es que a ti ni los españoles te quieren. Haz todos los dioses que tengas que hacer. Adelante, ya te di para tragar. Ahora chinga mucho a tu madre y vete a chingar a tu madre a tu país. Aquí no estés mamando culo. ¿Entendiste? Eres mil veces peor que toda la gente que criticas. Pinche idiota. Deja de estar mamando. O sea, deja de estar mamando. Pinche vato de primer mundo todo que se cree superior a la verga. Todo idiota. No, hombre, a chingar mucho a su madre. Nunca le des un debate. Nunca le des una entrevista. Nunca le des ni vergas. Javi, estoy muy triste salte del YouTube que quiero estar sola. Nos vamos, chicos. El Sur también la ha visto basada ayer o en este clip. Sí, pero de manera no irónica. Hostia, pues mira que hoy hemos visto un clip del Sur. Mira que hoy hemos visto un clip del Sur que estaba basado él. Hoy vimos, ¿verdad, Alasne? Hoy lo vimos. Alasne y yo lo vimos hoy. Un clip que nos mandaron, bueno, me lo mandaron a mí en Twitter. Y estaba basado el tío Sur. Digo, oh, míralo, el tío Sur, que basa de té. Porque eso es lo que quiere, que nada más le estén contestando a la verga para él tener de dónde mamar pito. Pero así es él. O sea, en serio, es la persona más nefasta de internet. Pues yo no veo el... Yo no veo lo basado. Jerry Moix explota contra Dalas. Vale, este es mi clip que acabamos de ver. Los fans ya están diciendo que lo ha domado. Porque él ha dicho, óperate la cara y eres feo. Aquí, tío, aquí está lo de la operación de Jerry. A mí me impacta muchísimo. No lo digo de manera negativa, ¿eh? Lo patético que es una drogadista. Que una drogadista promocione las drogas que se mete en sus canciones de mierda para convertir a más tontas en drogadistas como ella. No lo digo de manera despectiva. No lo han puesto. Espérate, lo voy a buscar yo en Twitter. Pero me impacta muchísimo, tío. Y me motiva. Y me motiva las operaciones de Jerry Moix, tío. O sea, literalmente es otra persona. No sé dónde está. No sé dónde está. Funadísimo el Grecox. Funadísimo el Grecox. Oye, ¿sabes que me regalaron la camiseta ayer? Que se me antojó. Qué maravilla verte. No me está avisando YouTube cara de desaprobación. Cara de desaprobación, no. Te dijeron de los sevillanos. André, vamos a partirle la cara, churra. Cara de desaprobación, no. Mirad lo que ha puesto el Iván en el chat. Lo tiene fijado. Comentario fijado. Lo voy a recordar mucho durante la semana, ¿vale? Tenéis ahí el grupo de WhatsApp. Meteros todos, absolutamente todos. Que voy a estar por ahí en contacto con ustedes. Me regalaron la camiseta ayer. Al final, que se me antojó.